Mañana ya está Y acaban ya con las normas y reglamentos del presente Festival de Polifútbol de San Gil Si así lo hacéis, que Dios y la patria os prevene, sino que él y ella los demanden. Muchas gracias No, increíble que las empresas, las entidades, toda la gente que maneja niños, esté muy pendiente de esto Que esto es el futuro del fútbol, de la sociedad, de todo lo que se mira al ámbito mundial Nosotros somos las personas más agradecidas con la organización Los Paisitas Ya que nos dan la oportunidad de participar, nosotros por acá, por los pueblos, participando niños de veredas, niños de los barrios Toda la gente de Balón de Oro está muy complacida por la participación que hoy nos están dando Y contento, y contento porque la escuela se tiene en cuenta y se pueden mostrar los niños que trabajan y trabajan Y estos son los eventos que necesita y decirle, darle gracias al doctor Ariel Nosotros, no nos tienen que decir que el doctor Ariel va a ser el alcalde del deporte Nosotros, cuando él se lanzó a la candidatura, nosotros sabíamos que él iba a ser De pronto se rodeó por el exconcejal Y es una persona que sabe mucho de deporte, que sabe manejar los diferentes eventos Y eso nos da garantía a nosotros para participar en estos eventos Nosotros estamos contentos y agradecidos con la alcaldía municipal Que nos da la oportunidad este año de poder brindar un manejo de niños para mostrarlos a nivel nacional Nosotros creemos que si Dios quiere de pronto nos vaya bien y podamos llegar a Bucaramanga Y seguir adelante y contar con el apoyo de él y decirle, pedirle al alcalde de Rodillas Que nos maneje los campeonatos municipales, para eso nombra un monitor Que nos organice los torneos, que no haya negocio Que se maneje solamente la transparencia en esto y que los niños puedan ser los más beneficiados La escuela de fútbol Balón de Oro nació cuando Luis Alberto Bermúdez hace 17 años Estuvo por acá que el doctor Javier Agón y el señor Orlando Arenas Villar me trajeron por acá Nosotros creímos en que podíamos trabajar con niños Porque cuando yo llegué acá, los niños todavía no se les estaba dando la importancia Montamos una escuela de fútbol que se llamó Club de San Luego nosotros se la dejamos al profesor Almanza Y nosotros nos vinimos a trabajar y montamos esta que se llama Balón de Oro Tenemos 16, 15 años de estar trabajando con estos niños Por aquí ha pasado mucha gente que ya son personas de renombre a nivel mundial Gente que... doctores, médicos, psicólogos Toda esta gente que ya ha triunfado en la vida y nos da satisfacción Futbolísticamente es muy difícil porque tú sabes que el nivel económico acá da muchos tropiezos Y eso nos pone a las escuelas de fútbol a tambalear Con el esfuerzo de los papás, creo que la escuelita Balón de Oro se está mostrando Nosotros estamos tratando de organizarnos y poder nosotros brindarle a San Gil Una escuela que lo represente dignamente donde quiera que lo invita Y que podamos participar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!